La palabra el diputado Pastori que comparte el tiempo con el diputado Juan Manuel López. Diputado Pastori, en uso de la palabra. Muchas gracias. No sé si ahí se... Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, también yendo al grano, en orden a ganar tiempo, vamos a abstenernos en la votación, ya que en el tratamiento de esta ley de presupuesto 2021, en su momento también la posición del interbloque fue la abstención en general. Por lo tanto, también nos abstenemos a esta modificación o a este agregado o a esta corrección que viene del Senado. Quiero agradecer la aclaración que recién hizo el Presidente de la Comisión, el diputado Heller, ante una pregunta que le hicimos en el día de ayer en comisión y que ha quedado perfectamente claro entonces, que no se trata de reimplantar o de reestablecer el impuesto llamado Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue derogado en el año 2000, sino de posibilitar la prosecución de las transferencias que la Nación hace a las provincias para que puedan complementar de esta manera el salario docente. Y por último, Presidenta, aclarar también que en este tratamiento que estamos teniendo en este momento, hay también una fe de ratas, pero en este caso que proviene del Senado, ya que en el dictamen que ha venido o en el proyecto que ha venido con la sanción del Senado, también se trasuntó un error en el artículo segundo, en donde omitieron consignar las cifras correspondientes a los recursos de capital y a los recursos totales cuando hacía mención al cálculo de recursos. Es decir que el Senado ahora tuvo sí que hacer una fe de ratas, con lo cual esto también forma parte de este tratamiento que estamos teniendo en este momento. Bueno, dicho esto, Presidenta, dejamos entonces clara la abstención de nuestro bloque. Gracias, Diputado Pastori.